¡Eso que es señoras y señores! ¡Estamos preparados! ¡Todo listo! ¡Vamos a darle fuerte, fuerte un aplauso a los novios! ¡Hoy estamos celebrando la unión de nupcias de Angelica Calvillo y de Juan González! Señoras y señores, ellos van a ser su arribo y van a presentarse ante todos ustedes con una canción que ellos mismos elegieron. así que le damos fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a los novios que se escuchen, fuerte el aplauso para Angélica y Juan vengan las palmas y desde aquí le mandamos el saludo muy especial y muy cordial a don Gabriel Calvillo, el papá de la novia que no pudo estar con nosotros pero desde aquí le damos un aplauso fuerte de aquí hasta México que se escuchen Pensando en ti me la paso todo el rato pues te veniste, me enamoré al instante que mis ojos te miraron esa boquita dulce se me antoja siempre para estar regresando la madre naturaleza sedució con tu belleza estimulada de princesa como se veo venir, luego el infierno se me aprieta como decirle al que hay otro lejos esa yegua y bien iba pensando que algún día me iba a taponer el freno mientras es ilusionado y el vacío que había quedado yo llegaste con besos y mira cómo vendrán chiquita tu cuerpo a la niña ¡Eso! 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 Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa la sonrisa me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme y cómo no quererte si jamás había sentido lo que siento si tú me lo permites yo quiero estar contigo cada día, cada momento cada vez la menor duda en querer te quiero ya de veras no cambiaría mi carita ni tus ojos eres perfecta y estaré más decidido que me cargas pero bien enamorado no quiero exagerarte pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado ¡El aplauso fuerte para los novios!